Las Geli-Criaturas se hacen así. Y si quieres hacer Geli-Criaturas, necesitas la fábrica de Geli-Criaturas. Es de mi alegría. ¡Nuevos inventos! Juego de Química. ¡Nuevos inventos! Juego de Química. ¡Juego de Química! Con juguetes de alegría aprendemos y jugamos. Los Squishies, los Squishies, de alegría los Squishies. Se recorran los Squishies, los Squishies. Se apachurra los Squishies, se apapacha los Squishies. Se presume los Squishies, los Squishies. Con fiesta de spa de mi alegría organiza una fiesta para cuidar y embellecer tu piel, con ingredientes naturales y un montón de refrescantes mascarillas ya incluidas, a las que les puedes poner tu toque personal. Y como el juguete incluye un montón de mascarillas, invita a todos los que quiera. Fiesta de spa es de mi alegría. Fiesta de spa es de mi alegría.